no después de todo no puedo no Gracias. 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 Listo. Muy bien, alumnas. Ya vamos a empezar. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. He visto los comentarios en el chat. A Sheila, Susana, Nacia, Maria y Té. Muy buenas noches. Como les comentaba el día de hoy, Ya tenemos el primer día de clases sobre este curso que es muy interesante y tiene que ver con algo que nos ayuda bastante en todo este proceso de aprendizaje con los pequeños. Y recuerden que el juego es una de las experiencias más satisfactorias y emocionantes para los niños. Así que ese es el punto de la clase del día de hoy. Agradezco nuevamente la puntualidad de que hoy día es un día algo complicado. Vamos en todo caso a conocer los conceptos básicos de esta clase. Como ustedes bien recuerdan, está dividido en tres partes. Juego, desarrollo y aprendizaje. Y como una primera parte, vamos a hacer un pequeño video para relajarnos un poquito. Voy a dejar de compartir y también ustedes se concentran en la clase del día de hoy. Me da mucho gusto nuevamente saludarlas y que estén presentes en el día de hoy en esta clase. Igual en lo sucesivo. Si bien ustedes ya conocen la metodología que vamos realizando, siempre se está evaluando la constante, la participación, la iniciativa. El esmero también que ustedes presentan en los trabajos que en un momento se les va a dejar. Así igualmente las rúbricas, los cuestionarios que también son parte de la evaluación. Así que no se confíen tanto en la rúbrica o en el cuestionario que es parte, sino que también siempre hay una evaluación en cuanto a todo este proceso de las clases. Así que vamos a hacer un pequeño joyito mientras van ingresando las demás personas. Y vamos a... Alicia, muy buenas noches. Vamos a jugar un poquito, nos vamos a relajar. Vamos a mover un poquito nuestras manos. Ahí está. Y tenemos que prestar mucha atención a lo que van a ser las indicaciones. ¡Hola! ¡Hola pequeños peces! Aquí Galaxia. Acá con él. Preparados para un nuevo juego de manos. Me tienen que seguir a mí, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Pez, pez, tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. ¿Salió? Vamos una vez más, despacito. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Pez, tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Muy bien. ¿Salió para una última? A la cuenta de tres. Dale, un poquito más rápido. A la una, a las dos y a las tres. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Pez, pez, tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien. Excelente, muy bien. Las que han podido realizar este pequeño juego como para motivarnos al tema de la clase. Y también recordar que siempre es motivo para jugar. Así que no se pierda esta linda oportunidad. Gracias a cada una de ustedes por la participación nuevamente. Y ahora sí vamos a trabajar un poquito sobre algunos conceptos básicos de lo que se va a tratar este curso. Obviamente la primera palabra es juego. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando yo les hago esta pregunta? ¿Qué es el juego para ustedes? Lo pueden escribir en el chat o si gustan me mencionan. Bueno, rápidamente, además algo cortito, este, alguna información sobre lo que es el juego, me lo pueden mencionar o escribir en el chat para ustedes que consideran que es el juego. A ver, Gloria, vamos a escuchar a Gloria, que nos ha, se ha animado, ella va a crear la iniciativa. Cari Guamá nos escribe que yo creo que es una motivación para los niños. Muy bien. Nace excelente la creatividad. Muy bien, muy concisa con esta palabra. Ahora, Susan nos comenta que es realizar movimientos para poder interactuar con los niños, motiva. Excelente, el juego nos motiva. Como la canción que hemos hecho al inicio, ¿no? Sheila nos escribe que es explorar. Excelente, también. Mira, muy cortita, pero es muy, muy, este, amplia también esa información de explorar. Mary López nos escribe que es un movimiento espontáneo de la persona. Excelente, ¿no? También tiene que ver mucho con esta psicomotricidad. Vamos a escuchar a Gloria, mientras las demás se animan a escribir. Gloria, buenas noches. Buenas noches, Miss. Qué gusto verla. Buenas noches, compañera. Bueno, el juego es en esta etapa, que es nivel inicial, es muy importante, ya que los pequeños exploran, a la vez desarrollan la manera de ser independientes, ¿no? Es una forma, este, que ellos expresan también la manera que ellos socializan con los demás, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ser más dinámicos con los compañeros, más que nada los niños que son más tímidos, o también el que todo es mío y no saben compartir. A través del juego ya aprenden a sociabilizar, a ser un poco más, este, dócil tal vez, ¿no? A saber el compartir, el que dame y te doy, ¿no? El intercambio. Entonces, creo que a través del juego ayuda mucho, más que nada la manera cognitiva, lo que es también la manera de desarrollar psicomotricidad del niño, ¿no? Y a través tanto de juegos, de canciones, es muy importante para el nivel inicial, Miss. Gracias. Gracias, Gloria, por la información que nos ha recomendado. Es muy cierto, en la ubicación inicial utilizamos mucho, mucho el juego en todo este proceso de aprendizaje. Voy a leer lo que nos ha comentado Marister, nos dice que el juego es muy primordial para los niños donde vemos, donde vamos a desenvolver mucho con ellos su desarrollo, donde ellos se divierten. Gracias, Marister. María Jessica nos comenta que los juegos son motivadores e interacciones entre niños. Gracias. Dinora también nos escribe que es explorar movimientos, creatividad para realizar juegos. Vexi nos escribe que es una actividad activa que interactúa y exploran donde aprende con la experiencia. Muy bien. Excelente. Gracias por la participación. Paula nos escribe rápidamente que es útil para desarrollar las habilidades motoras de los niños. Muy bien. Yo también complemento con lo que nos mencionó Gloria, ¿no? También es la parte motora, igualmente la parte cognitiva, la parte emocional y también el área de lenguaje. Entonces, el juego tiene amplia información y variantes también y vamos a destacar todas las áreas que estamos trabajando con los pequeños. Y dijo en las noches, también nos comenta que a través del juego podemos observar la proyección de las experiencias vividas del niño o de la niña. Exacto, ¿no? Comúnmente el juego simbólico donde los niños salen a reducir lo que ven en casa, ¿no? Algún oficio, alguna profesión, lo que hace la mamá, etcétera. Lo que hacen las misas también. Entonces, los niños ponen en práctica lo que ellos observan y la experiencia que puedan tener. Gracias, Iris, también por complementarnos con esta parte. Y si bien es cierto, el juego es toda aquella actividad de recreación que es llevar a cabo con la finalidad de divertirse y disfrutar, el juego también es una gran herramienta de aprendizaje. actividad innata en lo que se produce en un proceso de interacción y de comunicación con el entorno, natural, con su ambiente, con los niños, con la familia, con las misas, ¿no? Entonces, el juego llama también a la socialización, al trabajo de reglas en un momento determinado. Como también nos comentaba Gloria, ¿no? El tema del compartir también es muy interesante, a las reglas que se puedan dar dentro del juego. Pero cada etapa que vamos a ir viendo, conociendo en este proceso, nos vamos a dar cuenta de que los juegos pueden ir variando porque a veces vamos de lo más fácil, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Igual, y también hay juegos para adultos donde generalmente pues trabajamos la fuerza, la parte cognitiva, lo que implica conocimientos, lo que implica destrezas, etcétera. Así que el juego no es solamente para los niños, sino también para todas las personas en general. Pero más o nada, lo que estamos estudiando nos fortalece en nuestras clases que vamos realizando con ellos. Erika nos menciona que el juego es muy importante para el desarrollo de los niños, intelectual, cognitivo, recreativo, y así se desenvuelven y dejarlo ser, ¿no? Lo importante es que el niño se divierta. Si ustedes ven que alguna actividad que ustedes le presenten y el niño lo disfruta, seguimos con esa actividad, podemos incluir algunas actividades más. Pero si vemos que para niños es complicado, se resiste, no quiere participar, hay que darle su tiempo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo en estas clases que vamos a tener con ustedes a través del juego. Ahí están ustedes, muy bien. Vamos a seguir avanzando. En cuanto al término desarrollo, a ver, vamos a, digamos, conocer cuál es la información que ustedes tienen sobre esta palabra, desarrollo, que es lo que ustedes puedan considerar. Igualmente me lo escriben en el chat y yo les comparto, o si no, me levantan la manito, ¿ok? Para ustedes, ¿qué es el término desarrollo? Bien, vamos a ver, déjense su tiempo, vamos. Lo importante es que ustedes me están dando esa información y como en este proceso también vamos a ir ampliando la información que ustedes me brindan. Así que es muy importante que ustedes, con lo que ustedes consideren, me escriban o levantan la manito. Muy bien, Iris nos comenta que es un proceso. Gracias, Iris. Gracias por la información que nos brindas. ¿Qué más, qué más podemos complementar, ampliar sobre el término desarrollo? ¿Qué se nos ocurre, qué se nos viene en la mente al mencionar este término, esta palabra? Estaban ingresando las demás. Gloria nos escribe que es un proceso que avanza de paso a paso. Gracias, Gloria nos dice que son las etapas. Las etapas que ahí se quedó. Pero son etapas también. Ok, muy bien, excelente. También por compartir la información que ustedes tienen. Entonces hablamos del proceso, de que se avanza de paso a paso o de poco en poco. Son etapas, son etapas y que obviamente todos de una otra manera hemos pasado, ¿no? Hemos vivenciado hasta la etapa actual que estamos, la gran mayoría, ¿no? Que es ya la etapa adulta. A ver. Acá también María Jéssica nos escribe que son etapas de crecimiento. Sí, también, excelente. A ver, ¿quién más desea informarnos sobre lo que ustedes consideran en cuanto al término desarrollo? Andi Nola nos escribe que son etapas que se utilizan para desarrollar una actividad dana. También lo podemos considerar de ese modo. Ya viendo el desarrollo, digamos, a través de una actividad que queramos realizar. Sheila nos escribe que es crecer. Muy bien. Vexi también nos menciona que es un proceso evolutivo, físico, intelectual de cada ser humano. Ya, muy bien, también es más complejo, ¿no? Vexi ya nos ha hecho más compleja, más detallada la información sobre el desarrollo. Excelente. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Nosotros, dentro de toda esta información que vamos a recibir en cuanto al desarrollo, voy a continuar con lo que nos han mencionado. Es un proceso donde crecen, exploran y van a su ritmo. Y María Jéssica nos dice que es una etapa de desarrollo y desarrollarse de cada ser humano. Entonces, consideramos que el desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, una persona, objeto determinado. Entonces, al hablar de desarrollo como sinónimo, podemos considerar que son etapas, es la evolución, es el crecimiento, son los cambios, son los objetivos que vamos logrando, etc. Es el avance que pueda tener, en este caso, una persona, una situación dada, o algo que queremos ir desarrollando, ¿no? Como nos mencionaba Dinora. Y en el desarrollo del niño, propiamente, dicho de lo que vamos a ver en este curso, incluye los cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Recuerden que los niños crecen a velocidades, pero rapidísimas, ¿no? Y van madurando también a ese tipo de velocidad. Obviamente, el término desarrollo en cada niño va variando por diferentes situaciones, ¿no? Tal vez el tema de cómo nación, de cómo es estimulado en este proceso, y de cómo se viene, digamos, fortaleciendo por las personas que están en el sector. Y así es muy importante apoyarles en este proceso. Y recordemos que en la educación inicial, o como base del desarrollo, trabajamos cuatro áreas muy importantes, ¿no? Ya imagino que ya ustedes lo tienen así, ya en la cabecita. Las cuatro áreas, ustedes siempre van a ir viendo, van a ir perfeccionándose, porque es muy importante conocerlo, para que ustedes puedan hacer las actividades con sus pequeños, hablamos de las áreas de psicomotricidad. ¿Qué más me pueden mencionar, por favor? Una vez ya les he dado una área específica, ¿cuáles serían las siguientes? A la hora del desarrollo del niño, vamos a, realmente, mencionar cuatro áreas muy importantes en este proceso. Una de ellas es la psicomotricidad. ¿Cuál serían las otras tres? Comunicación, nos escribe, Marité, gracias. ¿Qué otra información nos pueden brindar? También recordando, porque eso, ustedes lo han visto en el semestre pasado, matemáticas nos menciona, Gloria. Muy bien, a ver, vamos a seguir avanzando. Recuerden, dentro del desarrollo del niño, vamos a ver cuatro áreas muy importantes que va a la par con este proceso. Uno es psicomotricidad, las otras tres, ¿cuáles podrían ser? Acá nos ha mencionado comunicación, matemática, competencias, nos escribe Rocío. A ver, recuerda, recuerda un poquito, porque ustedes este, este punto, si bien es cierto, lo han podido llevar el semestre pasado. Personal social, ya, ok, alguien más que desee seguir ampliando la información de las cuatro áreas que vamos a seguir desarrollando en este curso. Motoras, sí, lo que habíamos mencionado, psicomotricidad fue la primera que les mencioné, pero hay otras tres áreas que también son muy importantes y que van a la par, ¿no? Lo que se busca se vayan desarrollando de igual manera. Pero en el proceso podemos encontrar que no están a la misma nivel, ¿no? Hay unas que se desarrollan más que otras. Socioemocional, muy bien, Sheila, la parte socioemocional, psicomotricidad, observación, experimentación, ya, que también está dentro de un área muy importante. Lo que me voy a mencionar en lo que es matemática, en lo que es comunicación, en lo que es competencias, observación y experimentación, se engloba dentro de un área muy importante también que es el área cognitivo. Esa área cognitiva está enmarcado, o sea, se sustenta también, como usted ha mencionado, y más aún en lo que es la parte de los niños de tres a cinco años, que es la edad donde ustedes están trabajando, van a dividirlo a esa área, a ese área de desarrollo en cuatro áreas, ¿no? En los cricomatemáticos, personal social, ciencia y ambiente, en personal social encuentran la religión, pero esas son áreas del mismo proceso que ustedes van a fomentar en sus pequeños, ¿no? Ciencia y tecnología también. Entonces, dentro, área del lenguaje, muy bien, Gloria, gracias. Entonces, para recordar, lo que ustedes me han mencionado en lo que es las áreas, los cursos que ustedes enseñan a los pequeños, se engloba dentro de lo que es el área cognitiva. Entonces, de las cuatro áreas que yo les he mencionado, tenemos a la psicomotricidad, donde está la psicomotricidad finigresa, la parte del lenguaje, el área del desarrollo del lenguaje, el socioemocional, que tiene que ver con las emociones, con los afectos, con la sociabilización del niño, y la parte cognitiva, ¿no? Que tiene que ver, como ya les he mencionado, y ustedes me han descrito ahí, de los cursos, de las áreas de aprendizaje que trabajan con sus pequeños. No se preocupen, los vamos a ir desarrollando estos temas en adelante. Erika también nos menciona lectoescritura, caligrafía, arte, también va dentro de la parte cognitiva. Sí y bien, es cierto que también se va relacionando, porque al trabajar arte-música, también estamos trabajando la parte de coordinación motora fina, coordinación motora gruesa, el tema de su creatividad también, y eso va a ir, como les decía, ¿no? Estas cuatro áreas, en la medida de lo posible, se van relacionando, se van a ir trabajando en la medida de lo posible, pero siempre hay una área donde generalmente los niños, ya sea por pandemia, ya sea por aquellos motivos, tienen cierta dificultad, donde es notorio. ¿Saben cuál área es? De las que les he mencionado, psicomotricidad, lenguaje, cognitiva y socioemocional, hay una área donde generalmente se presentan ciertas dificultades, a veces un tipo de retraso, habilidades sociales también puede ser, más que todo por el tema de pandemia, ¿no? Que ahorita los chicos se están tratando de relacionar, ¿no? De interactuar, aunque con todas las medidas de seguridad, pero de prevención, también están tratando de interactuar. Una área donde nosotros vemos, digamos, ciertas falencias en algunos niños, es el área del lenguaje, a la que están llevando el curso de terapia del lenguaje, es donde generalmente vemos estas dificultades, porque hay niños que no han desarrollado esta área en la edad, digamos, que debería, entre comillas, realizarse. Entonces, ahí vemos, o tengamos niños, o podemos tener niños, que todavía no tienen un lenguaje, todavía su lenguaje es limitado, su manera de expresar es muy cortante, muy limitada, y hay que tratar de desarrollar. Y aquellas que tienen niños con este tipo de, digamos, entre comillas, dificultad en esa área, tratar de trabajar a tiempo, ¿no? El tema de la intervención en el lenguaje es muy importante en edades tempranas, para que tenga un mejor desenvolvimiento, un mejor pronóstico, y un mejor, digamos, una mejor evolución. Así que el área del lenguaje, también lo vamos a ir desarrollando más. No se preocupen, que los temas que estamos hablando ahorita, los vamos a seguir mencionando en las clases. Así que, como les decía, este curso es muy bonito, es muy interesante, y nos va a seguir fortaleciendo en nuestros conocimientos, y también no solamente en conocimientos, sino también de manera práctica. Y el otro tema tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y en el aprendizaje, ustedes están ahí muy inmersas también. En todo este proceso, están muy inmersas. Y es lo que ustedes están haciendo en estos momentos. Ya con el tema de la presencialidad, de la semipresencialidad, o de la virtual, ustedes están muy inmersas en este proceso, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje es el proceso, donde se adquieren los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes, etcétera. todo lo que ustedes puedan brindar a sus pequeños, a nivel de las áreas que ustedes no han mencionado, de comunicaciones, matemáticos, etcétera, ustedes están muy involucradas en este proceso. Y al aprendizaje humano, se vincula mucho con el desarrollo personal, y se produce de la mejor manera cuando se encuentra motivado. Así que, si se dan cuenta, el juego, el desarrollo, y el aprendizaje, se van relacionando mucho, ¿no? Así que, la base de nosotros como docentes, en el caso de la educación inicial, es motivar al pequeño, a la pequeña, para que siga el ritmo, ¿no? sigan, lo hace cuenta que nosotros la queremos presentar. Así que, acá les voy a mencionar, que, en la primera infancia, que es lo que ustedes están viendo, es la etapa de la vida, que va desde el nacimiento, desde los cero meses, hasta los seis años, aproximadamente. Y las experiencias vividas, por los niños, durante estos años, influyen significativamente, en lo que va a venir más adelante. Ahorita, si bien es cierto, los niños están en este proceso, por todo lo que sucedió, de desarrollar más, sus habilidades sociales, de interactuar más, de comunicarse más, también. Así que, hay que dar la mejor experiencia, a los pequeños, para que ustedes puedan seguir, sembrando, ¿no? Sembrando esa semillita, para que luego, ustedes puedan cosechar. Tal vez no ustedes, pero si no, más adelante, pueda verse esos frutos. Y, recordemos que las primeras experiencias, los vínculos, que se forman con los padres, o, ya sea con la, con los docentes, con los compañeros, hace de que también, el desarrollo, cognitivo, emocional, social, del lenguaje, se siga fortaleciendo. Entonces, vamos a, a, a ir, digamos, posibilitando, todo este proceso. Y, nuestro rol, como docentes, ¿cuál sería en este proceso? Acá, de eso he expuesto algunos, ¿no? Que cada niño, lleva su propio ritmo. Eso es recordar. Todo niño es distinto, es un mundo. Así que, cada niño lleva su propio ritmo, su tiempo, para hacer las actividades, para aprender. Siempre es bueno establecer un clima, que favorezca el desarrollo. Ese clima, tiene que ser cálido, tranquilo, seguro, afectuoso, etcétera. y facilitar experiencias que le permitan al niño, explorar los objetos con los distintos sentidos, ¿no? Y es muy importante ser pacientes, porque a veces lo que nosotros, no generalmente los frustramos, ¿no? ¿Qué otros roles ustedes nos pueden mencionar? En función de lo que se, le he comentado, ustedes pueden incluir más, a ver, ¿cuál sería su rol en este proceso de desarrollo, del aprendizaje, no a través del juego? A ver, lo pueden mencionar en el chat, si gustan lo pueden, me levanta la manito y lo menciona. A ver, si nos gusta, vamos a ver. Me olita, somos 57, el día martes, seremos como 80. Vamos a escuchar a Sheila, espero que puedan ir ingresando. Vamos a escucharte. Gracias, muy buenas noches Sheila. Buenas noches profesora, buenas noches con todos. Yo pienso que el rol también es, motivarlos, alentarlos para que, para que sigan haciendo, sigan aprendiendo y tengan ese hambre de, de querer aprender, ¿no? No, no forzarlos, o sea, no poner, no imponerles, sino hacer que vean, este, el aprendizaje como algo, algo bonito, y, como, pues, esto que tengo en la experiencia ahorita, de que encuentro niños así un poquito, este, bastante, debe ser, yo digo, por la, por estos dos años de pandemia, me veo ahorita un salón bastante difícil en este sentido, porque no, 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 veo que no había un logro con los, con los niños en estos dos años, y ahorita, estoy vivo retroalimentando, me llega uno nuevo, y nuevamente retrocedo, pero, ahí, como ya son chicos de sexto grado, a veces uno dice, ya son chicos grandes, ya, ¿qué? Van a bailar, ¿qué van a cantar? Pero yo les pongo por ahí este encuentro, videos, así que, que tienen que ver con el tema, y por ahí algunos, ay, a mí me gusta ese video, dice el niño, ¿no? Y, ¿qué? Entonces lo bailamos, ya nos ponemos a bailar, este, y ya todo el grupo sigue, y ahí me da una alegría, profesora, porque, ver que son chiquitos grandes, pero, esto, de, de, uno mismo, porque, no, uno tiene que involucrarse, también nuestro rol es involucrarse con ellos, y es un juego, involucrarnos en el juego, en el baile, porque nosotros somos el modelo a seguir para ellos, ¿no? Y le digo, profesora, ahorita me siento bastante feliz con eso, y, y, y antes yo pensaba, ¿qué van a bailar los niños de sexto grado? ¿Qué van a hacer? No, los niños, sí, siguen siendo niños, y, y si bailan, si, si siguen lo que el profesor les dice, y, 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 y con esa motivación es cuando ellos van logrando de a poquitos lo que de repente antes por motivo de la pandemia no, no, no se pudo, ¿no? Eso es todo, profesora. Gracias. Gracias, Chérez, por tu comentario, por el aporte que nos brindas, las experiencias también que tienes ahora con los pequeños, bueno, tan pequeños que son grandes, pero sí, el juego hace de que ellos se puedan motivar y puedan seguir la secuencia, ¿no? Así que siempre tengan en clase algún material, la ula, pelotas, este, cosas para que ellos puedan trozar, rasgar, cuando son grandes igual, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes busquen esos medios donde los chicos puedan dar a conocer también sus experiencias, ¿no? Como mencionaban ustedes, pero el juego también era creatividad y es muy importante también seguir desarrollando. Voy a leer los comentarios que nos comentan en el chat. A ver, Rosario, le ha puesto muchas cruces, no le entiendo. A ver, vamos a ver si me escribe. Nacia nos escribe concientizar a los padres de familia y trabajar en conjunto con el aprendizaje de nuestros niños. Muy bien, también involucremos a la familia. Sí, ya nos comentaré que nuestro rol es ser guía para nuestros niños. Así es también, muy exacto. Entonces, como guía, siempre es bueno trabajar todo en positivo para que los chicos, los niños puedan ponerlo en práctica con sus familias, con sus compañeros o en otros ambientes donde ellos se puedan ir, digamos, desenvolviendo, ¿no? Así que es muy importante que ese rol que ustedes están manteniendo en este tema del aprendizaje sea lo más positivo, ameno, divertido, que sea cálido, que sea afectuoso, porque eso lo transmiten ustedes y el mío también lo va a transmitir con otras personas. Marité nos escribe que nuestro rol es guiar a nuestros niños y padres de familia para que puedan aprender. Así es exactamente. Cuando está en inicial, los papás también aprenden. Porque ellos tal vez se hayan olvidado de su etapa inicial o porque tal vez no lo realizaron, ¿no? Así que sí es muy importante que los papás vayan en este proceso acompañando de las actividades con sus niños. también es muy importante como una de nuestras actividades, ¿no? Y también es muy importante como una de nuestras actividades, ¿no? cuando llevamos el curso de desarrollo personal en el aprendizaje también lo tenemos que tratar de realizar. No ir de frente a la meta, sino que esos pequeños avances seguir fortaleciendo, motivando para conseguir lo que realmente necesitamos al final. Así que es muy importante que los pasos hay que dividirlos, favorecer también el desarrollo de la autoestima, de las emociones, de la seguridad en sí mismo. No es solamente trabajar la parte de conocimientos y es algo que sí trato de enfatizar mucho, de que si bien es cierto que están en la etapa de la educación inicial, es muy importante también, no solamente trabajar lo cognitivo, sino las otras áreas que involucran este proceso de desarrollo. Así que por favor trabajen más lo concreto, trabajen más que los niños puedan vivenciar, que puedan experimentar, más que llenar de hojas, de libros, de cuadernos, que también es un complemento, trabajen más todo lo que es lúdico, lo creativo, eso le va a quedar más de información que las hojas que ustedes les puedan brindar. Lo siguiente también, ofrecer oportunidades para que el niño intente realizar la conducta que queremos realizar en ellos. Siempre es bueno que el niño tratemos de jalarlo para nuestro lado, en vez de perderlo. Y también acá hay que considerar bastante a los niños que presentan alguna condición diferente. Eso es muy interesante, el tema de la inclusión, tal vez si ya ustedes puedan tener a sus pequeños en estas clases presenciales, que puedan tener TEA, tengan hiperactividad, tengan la condición de síndrome de Down, de paralisis cerebral, etc. Es muy importante que ustedes también vean la oportunidad en este proceso a los niños con el tema de inclusión. La inclusión la hacemos todos, y si bien es cierto, tal vez no estemos preparadas, capacitémonos más profundamente en este tema, porque es muy importante seguir trabajando el derecho de la inclusión en todas las escuelas. Así que es una labor muy bonita, muy importante que ustedes van a seguir desarrollando. Voy a leer lo que nos comentan acá. Vexi nos comenta que cultivar los valores positivos dentro del aula y en la sociedad. Excelente, Vexi, gracias. María Jessica nos menciona que nuestro rol debe ser que los niños aprendan y logren el desarrollo y aprendizaje en cada enseñanza que le brindemos. Muy bien, entonces siempre es bueno, como leí por ahí, el apoyo de la familia para que se logre ese proceso. Gracias, gracias por sus comentarios, muy interesantes. Entonces, lo otro, como parte también de nuestro rol, es establecer normas y límites también. Es muy importante que esas normas y límites también no solamente se den en la aula, sino también en casa. Y para ello es muy importante establecer desde el inicio nuestras normas de convivencia. Así que ir reforzando constantemente, ¿no? Ya las estrategias para seguir removiendo. Actuar de inmediato frente a las señales de alerta. Si ustedes consideran que hay algo que le está sucediendo o que si el niño no actúa como supuestamente debería reaccionar o todo un niño, siempre es bueno que ustedes puedan conversar con la familia y derivar a la especialista para que puedan hacer la evaluación pertinente, ¿no? Y no debemos olvidar que los niños necesitan siempre personas de adultos, de docentes que sean positivos, motivadores, alegres y con sentido del humor, ¿no? Capaces de disfrutar y vivir con espíritu lúdico su vida. Es decir, estas personas que van a estar relacionándose con los niños tienen que ser capaces de jugar. Esa es la idea, que tanto el adulto o docente lo disfrute igual que los pequeños. Vamos a ver. Medali nos escribe que apoyar 100% a nuestros niños y niñas sin discriminación. Gracias, excelente. Y con dificultad y con igualdad a todos. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, tratando siempre de que la igualdad y la inclusión, la no discriminación se dé dentro de nuestras aulas. Muy bien. Y obviamente no olvidarse de ustedes, que también ustedes esa parte motivante siempre la traten de tener. Vamos a ver un pequeño video. Me dicen, por favor, si es que se puede escuchar. Tiene que ver con el juego. Ya vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte anterior, la pregunta era, ¿y tú has jugado hoy? Entonces, ustedes que ya están llevando las clases con sus pequeños y se abrió a lo presencial, ¿qué juegos han realizado el día de hoy? A ver si lo recuerdan. ¿Lo escriben en el chat? ¿Qué juegos ustedes recuerden, no? Al inicio de esas clases siempre hacemos algún jueguito, algo para que motivemos. O a la mitad de la clase o al final de la clase, pero siempre hacemos una actividad lúdica para el, digamos, ¿no? La distracción, la relajación, etcétera, del pequeño. A ver, la pregunta es, ¿y tú has jugado hoy? Lo escriben en el chat, yo les leo los comentarios o si gustan me levantan la manito. A ver si se anima. Nadia nos escribe que sí. He jugado con niños aquí en encuentras a Oscar. Mira qué interesante. Mary nos escribe que hemos jugado fútbol con los niños un antes así, como que preparándolos, ¿no? Gracias, Mary. Gloria nos escribe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta en función del video es, ¿y tú has jugado hoy? Y si has jugado, ¿qué tipo de juego has realizado con los pequeños en todo caso? También, vamos a escuchar. Por favor, las demás pueden seguir escribiendo en el chat. Yo voy leyendo sus comentarios. Vamos a escuchar a Gloria. Sí, hoy día jugué con ellos porque nos tocaba lo que es la vocal A y hemos jugado con la lengüita, pues, ¿no? Y abrir la boca a la vez también, ¿no? Enseñarle que la reina, porque mi método es la reina, tiene su castillo y tiene ciertos animales, ¿no? Abeja, ¿no? Tiene un avión, entonces jugábamos con la boquita. Ay, dibujé la vocal A grande en el piso y jugamos tipo un mundo, ¿no? Saltando, saltando, saltando con la... Creo que es una manera lúdica para que los niños sí puedan, más que nada, reconocer, ¿no? La vocal A. Y bueno, y así sucesivamente salir con todas las vocales. Ok, muy bien. Así seguiré implementando. Gracias, Gloria, por la información que nos ha mencionado sobre el juego. Voy a leer lo que nos han escrito acá en el chat. Cintia nos dice que juego del veo veo para reconocer objetos que tengan los colores aprendidos durante la clase. Excelente, ¿no? Muy vivencia y los niños rápidamente van a tratar de conseguir lo que les indicas. Gracias, Cintia. Él ya nos menciona que hemos jugado al rey manda con los niños. Ajá, muy bien. Excelente. Maritén nos dice que sí jugué con los niños lanzando las latas. Ahí reno. Reconocen los colores. Ajá, muy bien. Reconocen los colores. Gracias, Maritén. Y cada uno de ustedes ha buscado una estrategia distinta para un objetivo determinado, ¿no? Las vocales, el tema de los colores también, haciendo diferentes actividades para reconocer, para reforzar, etcétera. Excelente. Gracias por sus comentarios. Y si bien, como les voy a recalcar, el juego está constantemente aunado a nuestras actividades. Vamos a escuchar a Dinora que nos va a mencionar. A ver, vamos a escucharte. Buenas noches. Mis, buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, ahora me he ido a ayudar a la mis, al aula. Y me dicen, quiero que cantes, mis, para jugar. Ya, pues, vamos cantando. Y hemos cantado la canción. ¿A dónde vas con esa canastita? Me voy al bosque a ver a mi abuelita. Y si a lobo le encuentro por ahí, le jalo las orejas y le tuerzo la nariz. Y después ya le digo, ¿a quién se fue a visitar a Caperucita? A su abuelita. ¿Y qué tenía el obo? Unas orejasas. Unos hojasos, decían los muchachos. Una narizaza. ¿Y qué más tenía? Una boca para comerte mejor. Y todos los niños me dieron a querer pasar. A comerte. En esa canción, como se han interactuado, han conocido sus sentidos. Sí, mí, déjame el alcance que te doy. Gracias, Dinora, por la información que nos brindas. En este caso, utilizando una canción. Y también ellos han estado pendientes de la información que tú les brindabas. ¿No? Así que también había esa comprensión. Sí, muy bien. Gracias, Dinora, por la información. Recuerden que el jugar no es solamente liberar las emociones, sino también trabajamos los diversos aspectos o áreas que deseamos trabajar con los niños. Muy bien, vamos a continuar. Gracias por su participación. Entonces, en conclusión, lo que vamos a ver en estas sesiones, en estas clases que vamos a tener, son las siguientes conclusiones. Recordemos que desde una edad muy temprana, el juego es muy importante para el desarrollo y el aprendizaje de un niño. No es solamente el desarrollo físico. Obviamente los niños van a ir creciendo, van a ir cambiando de talla, de peso, van variando. Sino también implica aspectos cognitivos, imaginativos, creativos, emocionales y sociales. Así que es muy importante tomarlo en cuenta. Y es esto lo que vamos a ir aprendiendo, reconociendo en este proceso del curso que vamos a llevar. Entonces, vuelvo a recalcar que la participación, las experiencias que ustedes quieran tener en relación a lo que ustedes hagan con sus pequeños o de manera vivencial, cuando ustedes han sido pequeñas, puedan comentarnos porque nos va a ayudar a que este curso sea así, dinámico, lúdico, que es lo que se pretende con las clases. Y acá la última pregunta para ustedes es, ¿qué juegos ustedes jugaban cuando eran pequeñas? Recuerden que ustedes están en distintas provincias, están en distintos departamentos y cada departamento también tiene una variación de algún juego. A ver, recuerden, vamos a retroceder un poquito, ¿qué juegos ustedes han podido, digamos, realizar cuando eran pequeños? A ver, lo escriben en el chat, me levantan las manitos si me quieren mencionar y la pregunta va para todas en general. Así que me encantaría que ustedes recuerden un poquito, retrocedamos y me comenten, ¿no? ¿Qué juegos ustedes han podido realizar? A ver, el juego de losas, el avioncito. A ver, muy bien. A ver, me va mencionando. Mientras escucho a Rocío, que nos va a mencionar. Rocío, buenas noches, te escuchamos. Mis, buenas noches, compañeras, buenas noches. Mis, yo recuerdo cuando yo estaba en Inicial, yo estoy de acá de Loreto y vivía en un caserío, un pueblito. Y entonces ahí yo recuerdo en ese tiempo en mi jardincito, jugábamos con nuestra pelota de trapo. Jugábamos con nuestra pelotita de trapo. Hacíamos nuestras maraquitas de latitas. Eso jugábamos. Así, con los pocos materiales que tenía en ese tiempo, le decíamos nuestra señorita. Es lo que nos hacía jugar en ese tiempo. Eso es todo, mis, gracias. Gracias, gracias Rocío por recordar y comentar los juegos que tú has realizado cuando eras pequeñita, ¿no? Y si bien hicieron una mención, tú has estado en un caserío donde tal vez hay otro tipo de recursos, ¿no? Como pueden ser las plantas, las flores, piedras, el mismo río, algunas frutas, etc. Hay variaciones de materiales que también han trabajado su creatividad. Voy a escuchar a Sheila, ¿cuál es su comentario? ¿Te escuchamos? A ver, ¿te puede escuchar? De mi inicial, les juro que no recuerdo mucho, ¿no? No jugábamos soga, nos encantaba saltar la soga con mis amigas. Era, pero era de todos los días. Pero todo, la mayoría de mis cosas ha sido puro salto, puro, por ahí algunas cicatrices de, porque a mí me gustaba imitar. Veía a mi hermana que hacía una cosa y yo también quería hacerla, ¿no? Y por ahí tenía mis accidentes. Y le iba a comentar, ya me olvidé. Ya le diré cuál. Pero ya haces esas cosas que le gustan a las niñas. No jugaba fútbol en esa época porque antes, profesora, si tus tías te veían jugando fútbol, te decían que ese era para hombres en mi época, ¿no? Y a veces mi primo me agarraba ahí de primo. Y entonces teníamos que jugar porque era su único. Jugaba fútbol, porque no se pago. Y nos requintaba mucho. Y cuando íbamos a casa, mi abuela, nos subíamos a su árbol de tamarindo. Y tampoco le gustaba a mi abuela que subamos al árbol de tamarindo, ¿no? Era, nos quitaba la libertad, la verdad. Pero yo sí puede decir que me he divertido mucho, mucho, mucho en mi niñez. Pero de inicial, profesora, yo no me acuerdo. Y no es porque tenga mala memoria, sino que no recuerdo que me hayan hecho jugar en inicial, ¿no? Todo ha sido más que todo en la primaria. En la primaria es donde tienes más memoria, más los recuerdos. Ok. Muy bien, Sheila. Gracias. Muy bien. Si bien es cierto, ¿no? Antes, y eso es algo que también queremos proponer, yo les propongo de que se hacía mucho la diferenciación entre niño y niño. Juego para niña, juego para niño. Lo que se quiere ahora también con el tema de la inclusión es que, y el respeto también de integración, es que tanto los juegos sean para niños y para niñas, ¿no? Que ya no se divida, sino que igual sea equitativo el juego. Grupos, digamos, de colores, donde hay un niño, una niña, un niño, una niña, así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se busca. Porque ahora los roles ya son distintos. Hemos avanzado bastante en este proceso en cuanto a lo que es este tipo de juegos para niñas y para niñas. Lo que se busca es la integración. Delia también nos escribe que, María Jessica nos menciona que ha jugado el juego de mundos, Delia ha jugado el mundo, el jazz, como mencionaba Sheila, salta soga, nos dice Marilín, Mariteres nos comenta que el saltando, el pispis, mundo, la ronda de San Miguel, nos dice María Esther, gallinita ciega, la chapada, salta soga, Mariteres también, Nalia nos escribe que el arroz con leche, mundo, Liquerito, nos dice acá, San Miguel, la gallina ciega, quien encuentra la salida más grande, el rey manda, etc. Juegos que nunca pasarán de moda, ¿no? Que siempre es bueno que ustedes sigan con sus pequeños, poniéndolo en práctica con su familia, con sus hijos, también tratando de relacionar. Generalmente, comúnmente, lo que nosotros hacemos en clase es trabajar, el jugar, el rey manda, ¿no? O Simón dice, que es la clásica, tratemos de seguir variando de actividades, y así vamos a dejar recuerdos muy gratos en los pequeños, recuerdos de bastante motivación. Así como ustedes me han mencionado, en estos momentos, también en un momento sus pequeños van a crecer, van a recordar esas actividades lúdicas. Las escondidas también. Ajá. Excelente, Karen. Sí, son juegos muy divertidos. Y si se dan cuenta que no necesitábamos muchos materiales, no era muy complejo, tal vez por X motivos. Ahora, en la actualidad, los niños se entretienen con la tablet, el celular, la PC, ya es más tecnológico, ¿no? Más electrónico. Entonces, tratemos en la medida posible de recomendar a las familias que trabajen con los materiales que ustedes puedan tener en casa, ¿no? Y también vamos a tener en algún momento una clase o la presentación de trabajos de juegos que se usan a nivel de reciclado, ¿no? Así que también lo vamos a utilizar en algún momento. Es muy importante que ustedes traten de seguir promocionando los juegos, digamos, sin mucha tecnología. Lo que ellos puedan vivenciar, tocar, lo pueden realizar mucho mejor. Vamos a leer. Mary López también nos comenta la pesca, pesca. Ah, mira, qué interesante. Entonces, recordemos de que el juego pasa también por diferentes etapas y vamos a ver diferentes tipos de juegos, ya sea a nivel solitario, como es el juego simbólico, que todos hemos pasado por esta etapa. También vamos a conocer los juegos con reglas, en equipo, etcétera, ¿no? Juegos que ayudan a la atención, a la concentración, a la socialización, a la parte psicomotriz, ¿no? También eso es lo que vamos a ir conociendo más en todo este proceso a lo largo de este curso, ¿no? Así que les agradezco su participación y vamos a pasar con un video para seguir jugando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, me lo hacen mención, me lo escriben en el chat para seguir mencionando. Voy a dejar de compartir. Y esto también me gustaría que en un momento ustedes también lo puedan realizar con sus pequeños también. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos, juego y juego, palmoteo, palmoteo, palmoteo. Con los pies, juego y juego, los golpeo contra el suelo. Con la panza, juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Atención, 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 este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos, juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies, juego y juego, los golpeo contra el suelo. Con la panza, juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Y ahora más rápido. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos, juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies, juego y juego, los golpeo contra el suelo. Con la panza, juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Bien, pues aquí es un juego divertido. Es una canción. Recuerden que también para complementar nuestros juegos vamos a utilizar algún tipo de canción, ¿no? De complemento para que los chicos puedan, digamos, concientizarse más, puedan divertirse más. Así que ahora ya preguntan ustedes, ¿qué canciones han utilizado con sus pequeños en algún momento para los juegos? Y a Dinoda nos ha mencionado la canción muy bonita, que era de La Caperucita. Y ustedes, ¿qué otro tipo de canciones para complementar ese juego han utilizado? ¿Se acuerdan? La primera pregunta era, ¿los juegos que ustedes realizaban, que ya me mencionaron ahora? Tal vez en la actualidad o cuando ustedes sean pequeñas, ¿qué juegos o qué con canciones lo puedan recordar, lo puedan tener ahora en mente, ¿no? Bueno, gracias, Karen. Sí, el juego es muy divertido, les va a ayudar bastante en su atención y en su concentración también. A ver, la pregunta es, ¿qué otros juegos o con canciones recuerdan o han podido realizar con sus pequeños? Te escuchamos, Dinoda. También, mis, hay otra canción que les puedo decir, vamos todos a cantar las vocales, aprender, A, E, I, O, U, A, la vemos, a Jesús, Jesús. Es otra canción, mis, está bien. Gracias, Dinoda, mire, y ahí estamos trabajando la parte de religión, la parte espiritual, también el vocabulario, estamos reforzando ello y que también los chicos se vayan soltando. Recuerden que las canciones es el complemento al juego que nosotros queremos desarrollar con los pequeños. Gracias, Dinoda, por la información, excelente. Eso se ha ayudado bastante. Creo que Rocío también había levantado la manito, mientras voy leyendo acá lo que nos comenta Bexy, los conejitos salta, ah, muy bien, las vocales, me dice Maritere y Karen nos comenta los movimientos del cuerpo, un sapito verde, nos dice Maritere. Oh, al final cada uno va creando una canción, ¿no?, para el complemento del juego. Vamos a escuchar, a ver, vamos a ir leyendo un poquito más. Nalia nos comenta palomita blanca, a pulgarcito también, la luna lunera. Daneli nos menciona las flores se inclinan. Ah, muy bien, cada una tiene una canción en particular. Vamos a escuchar a Gloria, perdón, que está muy motivada el día de hoy. Gloria, te escuchamos, a ver, gracias por compartir. Mi, también está la cancioncita esta que nos indica la parte del cuerpo. En cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Indica, ¿no?, la parte del cuerpo y ellos también de acuerdo a la cancioncita. Y aprenden también con la dinámica. Ok, muy bien, Gloria, estamos también reforzando en ese aspecto. Gracias. Recuerden que las canciones complementan este juego y también hace de que el ambiente, la situación sea más divertida para los pequeños, ¿no? Y motivamos también otras áreas como el lenguaje, lo cognitivo, lo socioemocional. Rocío nos comenta que la canción del clima, la señora Nube, que es lo que generalmente se utiliza en las actividades permanentes. Había un sapo también, nos comentará Aneli. Excelente. Y ustedes, pues, obviamente deben tener su cancionero de, este, las, o en de, rebundando, este, valga la rebundancia de canciones que van a utilizar con sus pequeños en diferentes momentos. Hay canciones para la hora de comer, la bienvenida, la despedida, para hacer un pequeño, digamos, este, rompehielo también con los pequeños. Así que todo eso hace de que lo que queremos generar con los niños sea más motivante, ¿no? Igualmente con ustedes. Listo. Muy bien. Y recordemos también, antes de finalizar, que nosotros en este proceso como docentes vamos a recoger muchos mocos, lágrimas, gritos, caídas, pero algo que es poco recoger de lo que realizan. Donde este, más que trabajo, yo siento que es una gran labor, una gran vocación. Es el amor que ustedes puedan sembrar en sus pequeños, puedan dar a sus pequeños y obviamente retribuido. Es mutuo también, ¿no? De los niños a ustedes, de la familia también a ustedes. Y algo muy importante, ya que al seguir rescatando, es el aporte de la familia en este proceso de aprendizaje, ¿no? Y es algo que tenemos que seguir inculcando, el buen trato, la comunicación, la manera como yo me muestro, yo me expreso con la familia en relación a sus pequeños, también es muy satisfactorio, ¿no? Así que tratemos en la medida de lo posible de siempre tener ese trato, ese diálogo. Y también otro consejo muy importante en cuanto a las agendas, no sé si ahorita se estarán manejando agendas, pero también en cuanto al vocabulario, a la palabra que ustedes puedan utilizar, a la ortografía, también es muy importante que lo tomen en cuenta. Sí, porque a veces se nos puede pasar una coma, un acento, una consonante, tal vez que no era en la palabra. Así que yo les recomiendo también que ustedes tengan su diccionario. Ahorita, pues el que menos para el celular tiene el diccionario, ya podemos buscar. Pero sí, traten de tenerlo como un, digamos, como una recomendación, ¿no? Y no, Gilda también nos menciona los días de la semana, también hay varias canciones de los días de la semana que también complementa la actividad que estamos realizando, ¿no? Con el tema del juego. Así que tratemos de seguir avanzando en este proceso y como se dan cuenta, las clases van a ser muy divertidas, muy amenas en la medida de lo posible con la participación. Ustedes igual veo que se mantiene, es un grupo grande, así que hay que seguir así, apoyándose en la medida posible. Esta semana no tienen tarea, la siguiente estoy revisando para que también puedan tener algunas actividades que puedan presentar. Así que al menos conmigo en mi curso, en estas dos cosas que tenemos con ustedes, en esta semana no ha habido ninguna actividad que ustedes puedan realizar. Más adelante, así que hay que tener un poquito de tiempo. Y antes de estar, todavía nos falta un poquitito, voy a dejar de compartir. Porque yo quiero terminar con esta canción que también les iba a poner en el curso de desarrollo personal, pero por X motivos se me pasó. Y es algo que también en algún momento les he compartido a ustedes. Y también quiero que se motiven con esto. Y es para que ustedes también se motiven a que por A o B tengamos alguna dificultad, algún inconveniente. Ahora ya con el estrés, porque ya tenemos demasiada carga laboral, también nos relajemos, ¿no? Y yo veo de una u otra manera que ustedes están muy tenientes de sus actividades de la clase, pero también veo de que ustedes están con sus cartulinas, cartulinas, recortando, haciendo sus cositas. Y también, yo siento que ustedes también se pueden expresar. Así que por favor, siempre traten de estar en clase más concentradas, más relajadas y motivadas para seguir con este proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre vamos a seguir aprendiendo. Y para finalizar la clase del día de hoy, algo que yo quiero compartir con ustedes es ¡Celebra la vida! No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga ¡Celebra la vida! Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Que nada se guarda Que todo te brinda ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Que nada se guarda Que todo te brinda ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Y deja en la tierra Tu mejor semilla ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Que es mucho más bella Cuando tú me miras ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Muy bien, me quedo con este mensaje para ustedes Que celebren el día a día, la vida en general Gracias Maritere Y antes, muy bonito Nacia, gracias Sí, hay que seguir, ¿no? Yo siento que, sí, ahorita Ya con la Con la rutina que ustedes están teniendo Y eso que recién están empezando Hasta julio Que termina este semestre Van a estar un poquito cansadas Así que solamente les espero que Se consienten, se motiven Y se relajen Cuando estemos en las clases Para que puedan No perderse, ¿no? La información que se les pueda brindar Y lo último, por favor Me encantaría Que ustedes como última palabra final Solamente como parte del juego Me mencionen una palabra Que se refiere a ustedes Por ejemplo Cuando yo les preguntaba ¿Qué era el juego? Algunos me decían creatividad Cuando les preguntaba ¿Qué era desarrollo? Me decían que era un proceso Que era etapas Cuando, bueno Esas son las preguntas Que ustedes les preguntaban Y ustedes me respondían Ahora, en relación a ustedes Por ejemplo ¿Qué me pueden mencionar? Solamente una palabra Lo pueden escribir en el chat Digamos, ¿no? Si yo menciono a Dinora Dinora me puede decir creatividad Si, no sé Rocío me Mencionamos a Rocío Rocío puede escribir Alegría Entonces Solamente les deseo Una palabra que pueda Representarlas ¿Amén? Igualmente Erika Sheila Cintia Karen Rosario Nalia Nacia Nos escribe destreza Gracias Nacia Susan Nos escribe responsabilidad Muy bien Susan Yo leo Lo que ustedes me escriben En el chat Si gustan Sheila Imaginara Es algo que la describe Excelente Gildon Cintia Proactiva Rocío Felicidad Carrie Creatividad Aura Amor Nos Se menciona Nalia Alegre Delia Creativa vamos, 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 así lo podemos seguir leyendo, Tirsa, honestidad vexi, motivadora, la clase, gracias, Noelia, creatividad y nueva felicidad, amor, wow, varias palabras, Emily, respeto, Karen, responsabilidad, muy bien, lealtad, nos escribe Paola, Elvia, comunicación, respeto, muy bien Elvia, y disempatía, muy bien, son las palabras que les represento, Daner y paz, Gloria, alegría, con una pizca de audaz, muy bien Gloria, Susana, nos menciona cariño, respeto, Erika, nos menciona amor, paz y tranquilidad, muy bien, a ver, ¿quién más desea compartir? Erika, amor, paz y tranquilidad, muy bien, yo espero sus comentarios, todavía nos faltan, porque ustedes son 61, Márenes nos dice responsabilidad, gracias María, sí, así escribiendo, todavía no llegamos a las 61, entonces, si ustedes se dan cuenta, están mencionando algo muy bonito, y lo que yo veo son valores, y esos valores, seguir trabajando en ustedes, seguir promoviendo en ustedes, y también darlos a conocer en sus pequeños, en sus familias, para que sigan dejando huellas, recuerden que la labor docente, si bien es cierto, vamos dejando huellas, y las personitas que van a estar con nosotros en este proceso, así que su labor es muy bonita, muy importante, y a continuar, María, Jessica, nos escribe amor, responsabilidad, excelente, gracias, a ver, ¿qué más nos puede mencionar? estamos avanzando, a ver, como les decía, todavía no llegamos a las 70, más o menos, participantes que son el día de hoy, María Esther, Marisela nos dice felicidad, amor, lealtad, gracias, María Esther nos menciona los valores que día a día enseñamos a los demás, el respeto a la responsabilidad, que es lo que tiene María Esther, también, excelente, gracias también por participar, y lo importante que sigan removiendo, sigan fortaleciendo esos lindos valores que ustedes tienen, y que día a día lo sigan, digamos, cultivando, ¿no? Yo agradezco su tiempo, y también, como les decía, su responsabilidad, resalto mucho ello, y hay que seguir avanzando, entonces, hoy día, vamos a continuar, a ver qué nos dice Kaori, nos dice, mucho amor, empatía, hacia las demás personas, excelente, Kaori, te felicito, gracias, gracias por escribir sus comentarios, ¿no? Así que, y los comentarios son libres, ustedes pueden escribir las palabras que consideren, ¿no? Y algo muy importante que yo resalto en cada uno de ustedes es la vocación, así que parte de este curso, de la carrera que están llevando, es el entusiasmo que le ponen a sus cosas, a las actividades, y muy bien, y la última persona que me ha escrito, Tirsa, nos escribe que es ser detallista, sí, sí, muy bien, esa es parte de la vocación que ustedes tienen. Muchísimas gracias, alumnas, y nos estamos viendo el día martes, gracias por participar, y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me lo hace mención. Mónica nos escribe, es fortalecer los valores hacia las personas. Gracias, Liz Mónica, también, por compartir lo que te hemos solicitado. Un gusto, chicas, gracias a ustedes, nos estamos viendo la siguiente semana, muchas bendiciones, que todo le vaya muy bonito, y relájense, no se estresen mucho. Gracias, hasta la siguiente semana, muy buenas noches. Gracias, 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 María Jéssica, un lindo tema también. Gracias, cuídense, muy buenas noches. Gracias, gracias.